de la capital del país y la entrega de la cuenta pública del ejercicio 2019 nos enlazamos a través de la vía virtual con el diputado local José Luis Rodríguez Díaz de León, quien es presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas allá en el Palacio Legislativo de Don Celes. Diputado, muy buena noche, ¿cómo está? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Muy bien, gracias por la oportunidad. Al contrario, diputado, y ya el gobierno de la Ciudad de México entregó este documento de la cuenta pública, ¿qué sigue para ustedes? ¿Cómo los diputados en este ejercicio, uno de rendición de cuentas y de independencia de poderes, harán revisión del mismo? Bueno, efectivamente tuvimos oportunidad de recibir el pasado 30 de abril la cuenta pública por parte del gobierno capitalino y con ello arrancar uno de los procesos más importantes que nos corresponde como legisladores, que es la fiscalización. Eso significa que hemos trasladado en día de hoy la cuenta pública al ente de fiscalización, que es la Auditoría Superior de la Ciudad de México para poder elaborar el programa general de auditoría que nos permita conocer de manera clara la ruta del recurso en cada uno de los órganos de gobierno, de los órganos autónomos y de las empresas que forman parte de la administración capitalina. Ahora, diputado, el gobierno de la Ciudad de México ha adelantado unas cifras, se recaudó prácticamente más de 15 mil millones de pesos de lo estipulado. Además, hubo un gasto de menos, casi de menos del 1% y también una reducción en la deuda. Estas noticias, ¿cómo las reciben ustedes de primera instancia? ¿Y cómo las comprobarán? Y sobre todo, ¿qué se permite con los ingresos que quedaron extra? ¿Cuáles son las posibilidades? Hay quienes dicen, ¿se pueden utilizar para atender la emergencia por COVID-19? ¿Cuál es el uso que puede darse de esos recursos extra? Bueno, efectivamente, afortunadamente, el primer ejercicio de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ha sido un gobierno eficiente en cuanto al manejo de los recursos. Ello permitió también que a través de la confianza de la ciudadanía se generara una captación mayor en los ingresos. Estuvo bien, ha señalado la cifra, fue cercana a los 15 mil millones de pesos. Eso es algo realmente significativo e importante, además de que nos permite tener, pues, por supuesto, que un más eficiente del recurso público. Ello da pauta para que en este ejercicio de cuenta pública lo que podemos observar es que respecto a los llamados remanentes podemos hablar que hay alrededor de 7 mil millones de pesos que será factible que la jefa de gobierno de la Ciudad de México pueda canalizarlos de manera correcta a la atención de la pandemia que hoy estamos viviendo en nuestra ciudad, en el país, en el mundo entero. Eso ha dado la pauta para que la propia Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno capitalino ha informado en días recientes que han canalizado cerca de 4 mil millones de pesos para poder atender los temas relacionados con el COVID-19. A ello debemos señalar que el Congreso capitalino, por supuesto que también se ha sumado con una aportación de 400 millones de pesos para equipamiento e infraestructura en materia hospitalaria para poder cubrir las necesidades, que son muchas. Tenemos un sistema de salud, pues, en condiciones no favorables. Eso nos ha permitido que a través de la canalización del recurso público podamos mejorar la infraestructura o el equipamiento en las cerca de 30 unidades hospitalarias con las que cuenta la Ciudad de México. Ahora, diputado, para quienes no somos economistas ni expertos en finanzas públicas, es difícil entender cómo funciona el mecanismo cuando se da este ahorro. El gobierno de la Ciudad de México lo logra, ¿lo puede utilizar de manera inmediata? ¿Cómo se puede o cómo se tiene que fiscalizar? ¿Se debe dar a conocer a través del Congreso de la Ciudad de México cuál va a ser el destino? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se puede aprovechar ese ahorro con el que se cuenta? Claro que sí. El gobierno de la ciudad tiene atribución para poder realizar ajustes o ampliaciones o modificaciones en materia de su presupuesto siempre y cuando no rebase el 10% del recurso asignado. Si rebaja el 10% del recurso, entonces tiene que intervenir el Congreso capitalino para poder realizar los análisis y los ajustes que correspondan hasta el momento por la cantidad señalada por la titular de Administración y Finanzas y por la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se puede ver que es una atribución directa de la jefa de gobierno que puede hacerlo hasta este momento en función de la cantidad que ha destinado para poder hacer uso de este recurso y atender con puntualidad como lo ha estado haciendo desde el primer instante esta pandemia que hoy tenemos en nuestra ciudad. Y vaya que en tiempos difíciles como los que estamos atravesando estos colchones se pueden significar una verdadera protección y por lo menos pues un respiro, ¿no, diputado? Ahí está una buena noticia entonces para la capital del país. Por supuesto que sí, porque eso nos permite pues contar con un manejo eficiente del recurso público. Claro que siempre te genera mejores oportunidades, mejores condiciones para poder cubrir las necesidades de la población. Tú bien mencionabas, inclusive al inicio de esta conversación el manejo de la deuda pública de nuestra ciudad también ha sido positivo es una deuda menor inclusive a la reportada en el ejercicio 2018 que es el último ejercicio de la administración anterior y bueno, con un manejo eficiente de los recursos públicos con una captación de ingredos mayor que solo obedece a la confianza de la ciudadanía en la autoridad administrativa y con un manejo eficiente de la deuda pública pues es posible que podamos tener un manejo mucho más claro del recurso público. Entramos a esta etapa de fiscalización que lo que buscamos es cuentas claras. Es una rendición transparente para que la ciudadanía tenga la posibilidad de acceder a qué se gastó cada uno de los recursos que fueron aprobados por el Congreso Capitalino. Nos parece muy importante que las alcaldías también hayan tenido la oportunidad de realizar un manejo presupuestal en 2019 en mejores condiciones donde ya no fueron sujetos de presiones de carácter político o administrativo de otra índole que correspondían al periodo de 2015 a 2018 que les asignaba presupuesto a las alcaldías en función de los acuerdos que alcanzaban con los legisladores. Hoy podemos decir que eso se acabó desde 2019 ya no es producto de acuerdos de carácter partidario o político ahora es producto de acuerdos que van enfocados a fórmulas de asignación presupuestal que tienen que ver con la población, con las necesidades con las facultades que tienen también cada una de las alcaldías para hacerle frente a la demanda de la ciudad. Pues diputado, estaremos muy al pendiente de esta revisión que ustedes hagan desde allá desde Allende y Donceles a esta cuenta pública porque bien lo dicen, pues es de interés de los ciudadanos saber cómo se gasta y si se gastó bien tanto las contribuciones como los ingresos que pudo tener el gobierno capitalino. Gracias y estamos al pendiente en comunicación. Muy amable, muchas gracias, saludos. Al contrario, un fuerte saludo. Ya pensamos ahora de un...